¿Qué es un embajador de este país? Los mexicanos viven en América, en Canadá y en otros sitios, y eso hay que encontrar, que ellos quieran hacerlo, no hay que llevarlo de aquí a fuera, tienen que ya tener un cierto nivel. Si no tienen nivel es imposible llevarles a unos Juegos Olímpicos, tienes que tener un nivel con 14, 15 años que ya es bueno y después haces el atleta, pero el esquí tiene que estar ya dentro de su sangre, tiene que estar ya, tiene que ser como una cosa natural para ellos. Es triste que unos juegos se instrumentalicen para la política porque los que han votado de ir a Xochitl, pues son los responsables que estamos ahí, porque si no es un sitio para ir y no es un sitio para tener juegos, ¿por qué lo votan? Yo encuentro que ahora que está votado tenemos que apoyar a los rusos que hagan los mejores juegos posibles, que la gente venga y venga de todo el mundo para que sea una fiesta como siempre, que no sea un tracto de alta seguridad sin expresión de vida, sin pasarlo bien. Soy alguien que cuando va sobre el escenario, cuando participa, también piensa en las cosas menos importantes, pero que también al final dan un sabor y venden un país, venden una imagen y venden una historia, porque creo que solo como esquío no voy a crear tanto interés y tanta noticia para México y eso es importante, que México esté ahí delante y que la gente realmente lo valore, ¿no?